Hola mi gente, hola hola, estamos con un programa más de Big Show Monal, perdura en las plataformas, gracias a ustedes, gracias a ustedes, estamos haciendo cosas buenas, estamos haciendo contenido, estamos haciendo en vivo, ya hemos hecho dos en vivo, darle las gracias como tal a las personas, darle las gracias a las personas también que andan de tránsito, que referentemente están llegando al canal, darle las gracias a amigos que no son ni suscriptores ni andan de tránsito, que son personas de verdad, de la real, principalmente panas de Josbel, están entrando al programa, se están vacilando el contenido, se están vacilando el contenido y de verdad, gracias a todos ustedes, hoy vamos a estar rompiendo literal con una video de reacción, después les voy a estar hablando que video de reacción, pero ahora quiero estar presentando al hermano Háblate Mora TV. ¿Qué hay mi hermano? ¿Qué hay? ¿Qué me dijiste? Cuéntamelo todo. Papi, no, contento, contento, contento. Josbel, de tenerte en el programa, contento de esta gran colaboración contigo, las cosas que están pasando, todo es muy orgánico, todo está fluyendo, genuino. Gracias papi, gracias de verdad. ¿Cómo te sientes tú con la plataforma? Súper, súper, súper contento, igual hermanito, verdad que sí. Y vamos a ver la, ¿sabes? La reacción de los seguidores. La aceptación. La aceptación, disculpen, con cada comentario, los envíos, ya hemos hecho dos, lo mismo tú dijiste, y la gente bien activa con nosotros, pero ya están cambiando, ¿sabes? Ya el contenido, se están identificando con lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es real y todo es bien orgánico, como hoy me acabaste de comentar. Nada, estamos bien, mi hermano. Excelente, de verdad, y te voy a explicar, Josbel, ya están pasando cosas grandes con el canal y es referente de dejar dicho por aquí varias menciones. Ejemplo, ya tenemos un programa por encima de las 1.200 reproducciones. Gracias a ustedes, pero también tenemos que darnos las gracias a ambos, porque estamos trabajando con disciplina. Lo dijimos a coro, ¿sabes? Ahí está la señal. Estamos trabajando, estamos haciendo cosas referentemente para ustedes. Hay mucha disciplina, hay destreza en ambos, hay organización y es por eso que el trabajo sale. ¿Sabes qué tenemos? Y tener, y decir a la persona para que sepa, aquí uno se está bregando a lo loco, hay un equipo de trabajo atrás, ¿sabes? Que está teniendo el manejo, el que está diciendo es por aquí, es por acá, y entonces uno se deja guiar, ¿sabes? Porque así es como único no puede crecer, dejándose guiar por otras personas. Josbel, tienes toda la razón y qué bonito, qué bonito que hayas hecho de verdad este pare referentemente a acá, que hayas contestado de la manera como lo estás haciendo, Josbel. Me gustó, me gustó, de verdad, bro, y te lo voy a decir siempre una vez. Llegaste en el momento correcto, solamente la vida sabe cuando un ser humano llega, así como llegaste tú ahora mismo a mi vida, llegaste en el momento correcto. Has dado mucho oxígeno al programa, la pasamos bien, nos entendemos, eso es muy, muy, muy fundamental, brother, nos vacilamos, lo que estamos siendo, nuestra amistad siempre ha sido grande. Siempre, siempre, siempre hay contigo ahí, siempre. No, pero voy a dejar dicho algo, por eso dije que la amistad a mí y tuya es grande, es infinita, pero quiero dejar dicho algo por aquí, bro. Desde que empezamos a conectar con el programa, había una parte de nuestra amistad que estaba durmiendo, que era esa comunicación, que era una sola vez al mes, quizás dos veces al mes, quizás dos llamadas por cada dos meses, pero estábamos ahí, pero gracias al programa, brother, el junte ha sido bien brutal, yo me levanto en la mañana, referentemente te llamo, tú me llamas, tú me escribes, cuando ambos... No, y cosas, bro, el ejemplo, cuando a veces ambos no nos llamamos porque estamos ocupados, Tigre, es algo bien orgánico, estamos muy pendientes ya de la familia. Estamos trabajando, lo más importante, seguir dejando claro por acá, que se vienen cosas muy lindas, cosas muy interesantes, porque ya estamos ya, estamos teniendo el apoyo real. Literal, está ahí. Ya estamos teniendo el apoyo, entonces, ¿sabes? Quisieramos retribuir lo mismo que estamos recibiendo. No, y también quiero darle la gracia a YouTube, porque YouTube lo escucha a todos, YouTube tiene oído, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, quiero darle la gracia a YouTube, porque también se está encargando de que nuestro contenido esté llegando a más personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo quiero decir bien alto, YouTube, gracias, ¿ok? Mi gente, nada, mira, han pasado literal unos cuantos minutos por acá, nos estamos disculpando, quizá este quiqueo no sea del agrado de muchos espectadores, quizá sí sea del agrado de espectadores, esto es algo bien orgánico, algo genuino, estar diciendo las cosas, expresarlas, pues nada, mira, hoy vamos a estar reaccionando, literal, Anuel. Todos sabemos lo que está pasando con Anuel, todos sabemos las batallas que tiene Anuel con Arcángel, cómo está el género, el Revolu, Anuel, que prende, que prende literal con todas estas cosas, las menciones que han hecho ambos artistas, gente que de verdad no tienen que estar metidos en esto, pero ya estos artistas, los dos, han violado código, pero hoy como tal no vamos a reaccionar a ninguna batalla, ¿ok? Anuel tiene que soltarte eso en banda y seguir trabajando, seguir haciendo música, y tal vez desde el punto de vista que lo veo yo, que en estos últimos tiempos ha tenido un pequeño desenfoque, por ahí hay algo robando que se anda comentando, que ya no está de mano de... 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 De mano de... De DJ Luyan. De no está de mano de Luyan, y a lo mejor es ahí donde está moviendo el pequeño desenfoque que está teniendo en su carrera. Eso es algo que se anda robando por ahí, no sé si será real, no sé, tú sabes que las páginas, como se ponen, pero eso lo estuve chequeando por ahí. No, y otra cosa, mira, producto a esta guerra que él tiene con Arcángel, este sonido, vamos a decirlo así, él acaba de lanzar una canción, la cual, esta canción ya lleva 24 horas establecida, 24 horas ya disponible en la plataforma. La canción se llama Luces Tenues, Luces Tenues, la canción ahora mismo, la estoy checando, esta canción tiene 4.3 millones de reproducción a esta canción en la cual vamos a estar reaccionando nosotros. Espero que la canción sea de su agrado, espero que se disfruten el contenido junto con el hermano y vamos a darle literal, ok. Usted que está aquí, síguenos, usted que está aquí, disfrute con nosotros, no deje de compartir este programa, su like, notifique, para que YouTube nos siga recomendando. Seguro. Ahora sí nos fuimos. Hermano, veo, 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 veo lo que yo veo, bien macabro, veo bien macabro a la vuelta, sí, lo que es la introducción del video como tal, el inicio, lo que él está ofreciendo, sabe, está bien macabro, bien, bien misterioso. Ahora mismo, bien satánico, sí, de la buena presentación, teniendo en cuenta que esa gente, los videos que sueltan son películas. Y de hecho, esto, esto referentemente es lo que tiene que hacer la Noel, esto va más con él, este tipo de video va con él, estas imágenes, sabe. La luce, esto no es en la habitación. El cantaíto. ¡Puñeta, papi! Ese la ha ganado, ese la ha ganado ahí. Ese la ha ganado ahí cuando le entra con el cantaíto ese. Papi, ¿tu viste cómo abrió esto? Ese la ha ganado ahí, lo que te estoy diciendo, ese la ha ganado ahí con respecto al cantaíto. Ese la ha ganado ahí con respecto al cantaíto, esa vuelta le queda mejor que un malanteo. ¿Tú viste, tú viste? ¿Te gusta más esta jodienda, no? Ustedes vieron, o yo fui el único que vi, o aquí está pichando charma, que no, yo pienso que aquí no está charma, ¿no? ¡Japi! Bien duro, brutal. ¡Cabrón! Compartan de verdad el programa, compartan este programa para que esto llegue a más personas. ¿Ok? También quiero darle las gracias a RD, a Puerto Rico y a la plataforma de los Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Ecuador, España, Italia. O que me están apoyando bien brutal, yo lo estoy viendo en las estadísticas de YouTube Studio. Referentemente estoy trabajando ahí, estoy viendo en qué momento más me consumen, por eso que estamos trabajando el hermano. Y acá a este gran servidor le estamos trabajando, estamos haciendo dos programas al día, estamos haciendo hasta tres programas al día para poder conectar más con ustedes, para tener contenido. Después les explico, vamos a disfrutar del hombre. ¡Bajarle! No se lo puedo dejar. Papi, papi, papi. Representando el hombre en casa tú y yo, quitándote la ropa interior, muertiendo tu cuerpo, tú dime quién no. Sin ropa, te veo demasiado brillo. Una bebesita así como tú. Dime quién te olvidó. La luz eterna en la habitación, haciendo lo que es rica tú y yo. No papi, ¿qué clase va? Papi, papi, literal, literal Bien brutal, mi hermano, una película Sí, duro, Joel, duro Hermano, duro Es que hay mejor ahí que envale a un teo Ahí tiene que trabajar en ese Dejarse lo que era, que si los palos, que si los bichotes No, olvídate de eso, tienes que ir trabajando aquí Papi, Anuel no es un artista para guerrilar Anuel está hecho para esto Este género, track Pero acuérdate que él tiene un montón de personajes Que eso para quitárselos arriba No, pero yo te doy No va a ser de oro ahorita Yo te doy mi punto de vista, mi referencia Anuel no está hecho para guerrilar ¿Sabes? Cuando yo hablo de guerra, hablo literal Lo que está pasando con Arcángel ¿Sabes? Lo que está pasando con Arcángel Anuel, literal Es esto, este producto Track, maleanteo Las cositas suaves así para las babies ¿Sabes? Y cada vez que entre col y col Ya tú lo dijiste, algo suave, ¿me entiendes? Para las babies, algo suavecito Algo que le relaje los músculos A las bebecitas ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Bebecita! Duro, duro, duro Nos fuimos, nos fuimos Esto hacía falta para género de Oswell Literal Literal Mi gente, yo espero que les guste lo que estamos haciendo yo y el hermano Espero que este trabajo sea de su agrado Referentemente a cualquier criterio, cualquier opinión Le vamos a estar respondiendo Si es súper tóxica Se la vamos a responder de la manera más profesional Si lo que están Referentemente Dejando en el chat Es algo natural También le vamos a responder Como dije Las opiniones aquí se respetan Todas ¿Ok? Lo que usted diga está bien Referentemente Nosotros Lo que estamos trabajando ¿Ok? Yo no soy maná Pero voy a compartir los labios con él Haciendo referencia al tema de labios compartidos El de labios compartidos Labios divididos Oh Buen dato Vino por ahí la referencia Buen dato, Oswell Vino por ahí la referencia Literal Estás ahí, papi Le metes bien cabrón ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que en Navidad Estoy serio contigo Mi mamá dice que nos vemos lindos Te deje llorando Lo sé Estoy pagando Bebé Estoy tratando Que vuelva Uva Te beso Es mi sueño Y despierto Es mi sueño El cuello está soldado Hielo puro Hielo, 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 hielo Sí, porque también voy a reaccionar A ver en prenda A ver en prenda está bien, oíste Está bien de prenda Papi, el tema está Literal Y el video está mucho más duro De verdad No tengo palabras Y lo lanzó Lo lanzó en momento Aprovechó la tensión De la tiradera El sonido De toda la vuelta El sonido El sonido Y ahí soltó Y soltó algo comercial ¿Sabes? Para mí como para bajar las tensiones Bueno, ya esta vuelta no ha sido por acá Vamos a zumbar esta por acá No, y el literal Tiene que aprovechar este sonido ¿Sabes? La canción vino bien En el momento correcto El video está bien cabrón El tema está cabrón Sí, yo de hecho Yo me la estoy vacilando Y yo espero que también Nuestra audiencia También se esté vacilando Junto con nosotros Lo que estamos haciendo El vellagueo Que lo caracteriza a él El vellagueo Él se le ha ganado Ese tipo de contenido Se le ha ganado No, ahí el Literal Él ahí es un duro Igual Las personas que están ahí Que son reales Para la muerte Vamos ahora mismo A apoyar a nuestro artista Ahora mismo También es mi artista ¿Ah, sí? Sí, no Ahora mismo Según la persona A la cual yo estoy reaccionando Es mi artista No sé si me explico ¿Sabes? Ahora mismo Soy un lambón de Anuel Entonces Yo soy el real Hasta la muerte Familia Dale Porque somos una familia ¿Sabes? Compartan Recordando La habitación Haciendo lo que dijo Tú y yo Quitando La ropa interior Haciendo todo tu cuerpo Tú dime quién No Sin ropa Te ves Demasiabriga Yo creo que esta barra Es para Para Karol G ¿Será para vender? ¿Será para vender? Ahora todavía Sin ropa Sin ropa Te ves Demasiado rica Esta barra Es para Karol Oíde Eso es venta Eso es venta Eso es para vender Sí, pero igual Anuel tiene que parar Porque Anuel está Con esta muchacha Que tiene una relación Pero siempre está La referencia Mi hermano La que dice Siempre lo van a Siempre lo van a Vincular No, no está mal Porque hablo de la que dice El Kajen Que tiene la cara Que debe tenerlo Mucho más grande Que Anuel Es un bichote ¿No? Sí, no Eso es lo que dice El Kajen Yo ahora mismo Lo que estoy reafirmando Es lo que dice El Kajen ¿Me entiendes? Pero bueno Es lo que dice El Kajen Sí, se la va a caer Sí Sí, pues El Kajen No yo Porque si tú me preguntas A mí Yo ahora mismo Le estoy enviando El beso más grande A todas las mujeres Del mundo Estás haciendo eco De sus palabras No, yo estoy diciendo Lo que dice El Kajen Ya vuelvo y repito Ahora mismo Por aquí Yo le estoy enviando El beso más grande A todas las mujeres Del mundo Yo amo A todas las mujeres Del mundo ¿Por qué las amo? Porque gracias a ellas Nosotros estamos aquí hoy Estamos vendidos aquí Claro En este mundo Entonces Un beso grande Baby Y una bebecita Así como tú Dime quién te olvida Le pasó una margarita Y le gusta el rollo Mi muñeca Empeor de chista Mi favorita Dejar con sus amiguitas Un corillo de igual No, papi De la margarita Hay un roller Ya tú sabes Le pague Le echó roleta Papi No viste aquí El perreo ese El perreo del cambio El cambio del beat ¿Sabes? Claro, mano Claro El verso El verso Está demostrando buena destreza En ese argumento, brother Está duro Está duro ¿Sabes? Anuel De hecho Quiero dejarte algo por aquí Plasmado No contestes, brother Tu necesidad Estás bien ¿Sabes? Has hecho muchas cosas Después que saliste de prisión Lo que tú has hecho No lo ha hecho ningún exponente Ni industria ¿Sabes? Eres un duro, cabrón Vives bien Este corte Se lo va a mandarle Olvidas de eso Este corte Se lo va a mandarle Olvidas de eso Eh Tienes muchos carros Él está soldado ¿Sabes? Vives en una mansión Cabrón Tienes la cuenta explotada ¿Sabes? Lo que te quiero decir El mundo Te quiere, men No hay necesidad De Tienen un movimiento Tienen una marca ¿Sabes? Has violado muchos códigos No hay necesidad De que lo sigas haciendo De que te sigas metiendo En balacera Por gusto ¿Sabes lo que te quiero decir, brother? De que te estén llamando Muchachos jovencitos De 15, 17, 18 años Que se creen gatillero ¿Me entiendes? No, brother No hay necesidad De eso, mi pana ¿Sabes? Que ahora el metico Está caliente Él tiene que enfriarse Está muy caliente Tiene que enfriarse Si necesitas Reforzar Tu equipo de trabajo Gente de verdad Que te quieran llevar A otro nivel Yo estoy disponible aquí El pana está disponible ¿Sabes? Puedes contactar con nosotros Y vas a ver Qué tan fuerte Se va a ser tu Qué tan sólida Se va a ser tu carrera Tu carrera ¿Me entiendes? La puta está tan bonita Y siempre come bien Mantiene su figurita Se pasa en el jean Haciendo el cuerpo a la narquita De las vecinas Que uno mira de la ventanita Está bien rica Todo el mundo la solicita Bebecita No quiero ser honesto Y sincero Pero no creo en el amor Es solo una mentira Mi vida Yo no muestro sentimientos Demóstrame que esto Vale la pena entre tú y yo Papi Vamos a vivir el tema Y las tomas Es una película Es una película Esa gente no hace En videos musicales Esa gente no está jugando Esa gente cuando montan Esa gente cuando montan Montan la que es Papi Esa gente cuando montan Montan la que es Illuminati Papi Esa vibra El video de esa vibra Sí Esa es Illuminati Oíde Te ve Es que lo frío Entre tu cuerpo Y los nervios Se te van con la bebida Vámonos en aislamiento Para sentirte por dentro Tu quinto de lamento Yo La luz La luz Es termina En la habitación Haciendo la Vámonos en aislamiento Para sentirte este lamento Ya tu sabes Estamos arrancando De un cuartucho Y ya vamos a explicarnos Literal Es el bicho Ya tu sabes Presentado Con la guarda Con la guarda Y dándote duro Con la billa del cinto Con la guarda Que clase flow Y que flow tiene Anuel Ahora mismo Hablo Pero mira el contraste Bro Mira el contraste La semana Hablo de la ropa De brillo Estoy hablando ahora mismo De esta ropa De brillo En forma como si fuese Un satín brilloso Papi Eso está cabrón Está cabrón Anuel No le baje cabrón No le voy a bajar Lo que te digo Pero mira el contraste El contraste Como tal Ese hombre La semana pasada Todo loco Todo loco Bien alterado Bien Fuera de control A otro nivel Pero mira aquí ahora Ya como viene Ya con la historia Viene con otro Con otro flow No bro De lo que estuvimos hablando La canción Lo que lleva literal Vamos a decirlo 24 horas Y ya la canción Tiene 4.3 millones ¿Me entiendes? Un palo Un palo Quiere decir Que ha tenido Buena aceptación Aprovechando El sonido De lo que viene Tú sabes Pasando con Arcángel Referentemente Pero quitando eso Papi Esta canción Es un palo ¿Sabes lo que le quiero decir? Sí, es un palo Real Me voy Karol Así como tú Y me entiendes El día No papi Como me gusta Este flow De Anuel El pantalón Ahora mismo En la toma Que hace el cambio ¿Sabes lo que te decía? Es el cambio de luz Papi El pantalón Es campana abajo Ay Dios mío Háblame 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 del sello Del sello Bebesita Ese sello De Janelle Se lo quita Real hasta la muestra Papi Andamos con los dracos Y te vamos a caer En la guagua Papi En la guagua De Lloren Y te vamos a coger Y te vamos a poner La Yeezy En la cabeza Papi ¿Sabes? Y te vamos a coger También con las puertas De los carros Y te vamos a meter La cabeza ahí ¿Sabes? Oye ¿No? Claro papi La Yeezy Te la voy a presentar Cabrón En la cabeza Este video Es una película Una película Suéltame Ayúdame Láserla se lo quiera ¿Eh? ¿Qué tal? A recalarla Papi ¿Qué clase de producción? ¿Qué clase de producción? En eso En eso es lo que tiene que estar El hermano En eso es lo que tiene que estar El brother Dios mío En eso es lo que tiene que estar El Yo esto no lo puedo creer ¿Tú sabes la inversión Que hay en ese video ahí? Durísima Para ahora apuntar A pensar En el retorno En lo que viene Para ahora Está súper duro Súper duro Otro nivel Papi Verdaderamente El que rompe Con el contenido Es el que está Errado Y quiero por acá También estar felicitando El equipo De Anuel Digo yo ¿Por qué? Porque Sale al caje Con una tercera tiradera Referentemente Porque Anuel responde Ok Veo que Anuel No responde La tercera tiradera Pero sale con esta canción Luces Tenues Esta canción Esta canción Salió primero Ante que Anuel Soltar Esta La última tiradera Pero bueno Referentemente Más o menos Están jugando En el mismo Lazo Que quiero llevarla De afuera Literal Papi Esto está cabrón Esto está duro Está bien heavy Sí Sabe bien pensado O sea Buena canción Buen tema Buen beat El beat de la canción La destreza musical Que vi Vi a Anuel De hace años Que no veía ¿Viste bro? Yo te digo más Yo te digo más Ayer se la jugó ¿Viste? Al pasar Todo lo que estaba pasando Él estaba en el huracán Bola de comentarios negativos Bien caliente Por allá Por Puerto Rico Caliente Con Con varios colegas Del género O sea Que él no estaba En condiciones Como eso Estaba algo así Como esto Pero te digo Que hizo buena jugada Se la jugó Y el tema Ha tenido tremenda Aceptación Porque ahora Mi tío Tocaba A caer los números Me lo quitaste bro Gracias Por Por este dato De hecho Yo iba a estar Haciendo una parada Ahí La canción Como tal Ha tenido Buena aceptación Sabe Ha sido Del agrado De los espectadores Muchas personas Se están Identificando Mira Acá nosotros Reaccionamos Pero más que una reacción Nos gusta Nos gusta Nos la vacilamos Nos gusta la canción De verdad Que Está bien Está excelente Usted Aquí ahora Estamos viendo Que no aplica El tema De que hay Tiladera Que destruyen Carrera Eso aquí no aplica No, no Aquí referentemente Eso no aplica No aplica Pero ha pasado Tengamos en cuenta Que sí ha pasado Pero aquí no aplica No aplica Y ha pasado Vamos a decirlo Por acá Referentemente Hay exponentes Que le ha pasado Pero no son Un movimiento Dentro de la industria ¿Sabes? Literalmente No son un movimiento Al tú no ser Un movimiento Literalmente Se te hace difícil Poderte levantar ¿Sabes? Volver a retomar tu carrera De una tiradera Se hace difícil Y si te afecta Psicológicamente La canción ¿Sabes? A ti mismo Te quedaste Se te hace Que tú salgas Adelante Al flote No puedes salir Al flote Por justo Pero aquí no está pasando Porque sabemos Que no aplica Un movimiento Económicamente Anuel Es uno de los más duros Que hay en la industria Para no decir Así Reafirmar Lo que es el duro Los contactos Que tiene Anuel Son muy brutales La estrategia De cómo ellos Mercadean La música De Anuel Literal Dura Porque Lo acaba de decir Aquí lo acaba De mostrar Aquí lo acaba De mostrar Se la jugó Están calientes Están calientes Con una vuelta Mira lo que te suelta No y hay artistas Que son Para locales pequeños Como discoteca Ok Y sabemos Que Anuel No es un artista Ya cruza ese nivel Ya cruza esa manera Anuel canta para estadios Anuel canta para sitios Muchos más grandes Entonces sabemos Que cuando Literal Nuestro artista Hace una gira Sabemos el dinero Que viene para atrás Referentemente ¿Sabes? El saco Para nada Lo que viene es el saco Entonces Ninguna tiradera Ni lo va a afectar Todo lo que empieza Tiene un final Quiero darle las gracias A las personas Que van a compartir Y al que no va a compartir También yo le voy a dar las gracias A agradecerle Voy a dar esa vista Su opinión Siempre Siempre Le vamos a contestar Referentemente Lo que usted diga Nosotros No le vamos a responder En qué concepto Y me voy a explicar Si usted ahora mismo Deja algo ahí Súper negativo Nosotros le vamos a contestar Pero Bien orgánico Pero También Uno tiene que hablarle Al hater Uno tiene que hablarle también A la prensa amarilla Al lado izquierdo ¿Me entiendes? Pero no sirven Porque igual de uno aprende Es lo que te estoy diciendo Mi hermano Si tú vas a llegar aquí Llega No hay problema Yo no soy el yeyo El desbafletazo Que se explota con todo el mundo A la tarde de fuego Yo no me voy a explotar Porque yo soy sano ¿Me entiendes bro? Nos estamos viendo En un próximo programa Rompe marido Papi los quiero Bendiciones Chao Nos estamos viendo